Más de 50 unidades vendidas en este edificio que tiene tanto valor para mí, para mi grupo. Yo también soy dueño de un apartamento acá de 416. Compré en el 2003 cuando este edificio estaba recién hecho y es por eso que lo conocemos tanto y además sobre todo le ponemos tanta responsabilidad y cariño. Este año 2023 logramos las dos ventas de apartamentos de un cuarto más alta en la historia. Este apartamento uno vendimos en $387,000 y el otro en $385,000. 10% por encima de los otros cuatro apartamentos que se vendieron también en el 2023. Y el Aston tiene obviamente un valor muy importante para nosotros y así como lo hemos hecho por más de 10 años continuaremos siendo los agentes que ustedes confían. Por favor, lo que necesiten, aquí estamos. Ojalá podamos hacer muchos negocios juntos en el 2024. ¡Gracias!